Hola, 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 familia americana, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por seguir girando con nosotros alrededor de esta órbita escarlata, bienvenidos al canal oficial de la mecha en la ciudad de Bogotá, para todos los que no tenemos la dicha de estar cada quince días en el Pascual Guerrero acompañando a la mecha, aquí tienen una familia, una tribuna, unos amigos que están informando de eso. Bueno, después de la derrota que analizamos ayer, unos números bastante complicados, el tema de el juego aéreo, las ABPO para América es completamente nefasto, la forma o el desempeño de algunos jugadores, el caso de Mena, el caso de Cardona, el caso de García, después de todo esto, a mí me quedan varias conclusiones, pero la más importante es que definitivamente ni el ego, ni el orgullo son los mejores consejeros y los mejores acompañantes a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué lo digo? Primero, porque Marcela en una, digamos que en un arranque de, no sé si sea de ego o de prepotencia o sencillamente con una muy buena intención, pero llena de orgullo, terminó sacando a Lucas González, lo cual fue un completo error. ¿Por qué lo digo? Porque el profesor César Farías de alguna manera está, está haciendo que su orgullo le pase factura, porque él no hizo lo mismo que hizo en Águilas, cuando él llegó a Águilas, cogió la base que había dejado Lucas González en Águilas, la potenció, la mantuvo y ahí fue donde consiguió tantos, tantos resultados importantes, el invicto completo durante el campeonato, el equipo que más goles hizo, el que menos recibió, en fin, potenció lo que había encontrado. En cambio llegó América de Cali y lo que quiso fue no, a mí me, a mí me tienen que valorar y me tienen que recordar es por lo que soy yo y no por la herencia que me dejaron y ahí está cometiendo varios errores. El primero, América de Cali no ha tenido una, no ha podido repetir una nómina, si ustedes se dan cuenta siempre los titulares han sido otros, han, han estado cambiando, los números de Farías son muy malos, yo no le voy a contar el partido contra Nacional porque él ni siquiera había llegado, no lo había dirigido, lo cual son ocho partidos en los que ha hecho seis puntos, en los que ha anotado cuatro goles y ha recibido ocho goles, es un número nefasto, estamos recibiendo un gol todos los partidos, mínimo un gol por partido y estamos anotando solo medio gol por partido, entonces nuestro promedio es muy malo, pero es un tema de orgullo porque es que el profe ya está bien que quiera buscar la nómina, que quiera encontrarlos, que quiera probarlos, pero no después de seis partidos o de ocho partidos o de diez partidos, ya esta es la hora en que el equipo debería tener una línea recta por donde trasegar, por donde caminar, porque si no dígame a qué van a jugar los jugadores, si usted no tiene un libreto y dice no, es que yo me voy adaptando, entonces cada partido les va a meter una idea diferente, obviamente en la cancha se van a volver locos porque entonces van a terminar haciendo lo que creen que pueden o lo que creen que deben hacer y para de contar y no el libreto de lo que es el entrenador, de lo que es un equipo de farías, entonces aunque todavía tengo fe en que esto se recompone y le queda la última oportunidad que es este miércoles a la suda de la noche en la Copa Suramericana de Alianza, que también viene jugando bien, que tiene buenos jugadores, el caso de Rangel, el caso de Batalla, el caso de tantos jugadores importantes que tiene la alianza de lo que vamos a hablar en esta semana y vamos a tratar de tener aquí al profesor César Torres, estoy hablando con él, a ver si nos acompaña, si nos hace el favor y nos acompaña aquí en órbita, él siempre ha sido amigo de esta casa para hablar de ese partido, pero sencillamente nos queda la lección de que el orgullo y el ego no son los correctos para tomar buenas decisiones y lo mismo pasa por los jugadores, hay algunos jugadores que se llenaron de orgullo y que creen que son la vaca que más popo hace, por no decir que la que más caga y sencillamente hacen lo que creen que deben hacer, lo que quieren, lo que se les da la gana y no lo que deben hacer y así es muy complicado. Esperemos que esto se recomponga, estamos complicados, necesitaríamos mínimo 19 puntos para poder clasificar, es decir, seis victorias y un empate, solamente podríamos perder dos partidos de lo que viene de liga, pero la cosa está complicada. Vamos a ver qué pasa muchachos, nos vemos en esta semana, apenas tengamos la confirmación del profe César Torres, les estaremos informando, pero por ahora ese es el análisis y esa es la información que tenemos. Si César Farías no clasifica en suramericana, una parte de la junta directiva dice que sí, que la idea es dar un cambio, un timonel, yo estuve preguntando si existe la posibilidad de Lucas Farías y no me han dado respuesta. Vamos a ver, sí, sí, perdón, de Lucas Farías, no, Lucas Farías es este, es este, de Lucas González y regresar a la América. Vamos a ver. Bueno, por ahora no es más, señores, la bendición del altísimo les acompaña, pórtense pícaros para que la pasen bien y nos vemos pronto. Un abrazo para todos, adiós.